Ser un pionero que siempre deja a los latinos en lo más alto Es el Latin AMA Pioneer David Bisbal Recibamos a la mujer de fuego, Olga Tañón David, camisito querido Es increíble todo lo que has logrado en 20 años de carrera Llevaste el flamenco a mi casa Nos pusiste a bailar y nos sigues alegrando la vida Solo te quiero decir una cosa Como una amiga que te conoce desde aquel concurso ¿Sabes qué? Mari se siente sumamente orgullosa de ti Pero Don José quizá no tiene un recuerdo en su mente Pero tú estás tatuado en su gran alma Para mí es un honor entregarte este gran reconocimiento El Latin AMA Pioneer Felicidades, hermanita ¡Bravo! 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 Bo Envuélveme con tus besos y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quedo por dentro Y más y más te he dicho de enamorar Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Todo serás mía Cuando serás mía Ave María, yo te llevaría Ave María, cuando serás mía Si me quisieras Todo serás mía Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo, yo te llevaría ¡Ai, que era! ¡Ai, que era! ¡Ai, que bueno! ¡Ai, que bueno! ¡Bravo! Muchísimas gracias a todos Fuerte aplauso para Olga Tañón ¡Y Ángela Vida! ¡Y Ángela Vida! ¡Os quiero mucho! ¡Aporadro 20! En vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas El Latter-day AMA continúa